Bienvenidos a nuestros microprogramas de segunda opinión. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Calvo, él es cirujano plástico y nos viene a contar sobre una segunda cirugía en el tabique nasal, rinoplastia secundaria. Bienvenido doctor. Hola. Doctor, hay distintas causas por las cuales un paciente tendría que volver a operarse la nariz. ¿Nos puede recordar por favor? Puede ser que no quedó tan conforme con su primera cirugía o que han pasado los años y la cirugía de la nariz va cambiando por la misma edad. Hay que acordarse que si vemos a los abuelitos, nuestros abuelitos todos son orejoncitos y narizones porque siguen creciendo los capílagos de la oreja y de la nariz. Entonces va cambiando por la edad, que se hace más notorio mientras somos más mayores. Y también puede haber sufrido un traumatismo y es una cirugía reconstructiva, lo hicieron hace tiempo pero ahora quiere mejorarla. O simplemente como, y la mayor causa es porque no estuvo conforme con su primera cirugía. Es verdad, uno se puede volver a romper la nariz también. Está bien, está bien. O sea, ahí hay un tema. Y claro, yo siempre he dicho, yo no me gusta operar pacientes reoperados. Así es, porque es distinto, el abordaje es distinto. Cuando operamos una nariz que ya ha sido operada hace un año, dos años o tres años, todo está pegado. Es una gran cicatriz, no se ve, pero está adentro, está todo pegado en los tejidos. Y el abordaje es distinto porque ahora los pacientes saben mucho sobre rinoplastía abierta y cerrada. Cuando hay corte o no hay corte. Generalmente para una rinoplastía secundaria preferimos hacer abierta, que es un corte acá. Y despegar así. Se tiene que levantar la nariz. Levantar toda la nariz, ¿por qué? Porque hay mayor visión. Es como se operaba al inicio. La cirugía de nariz empezó como rinoplastía abierta hace más de 50 años. Es como al inicio. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Doctor, sigue siendo una de las cirugías más solicitadas por los pacientes a los cirujanos plásticos, ¿no? Bueno, sí, en nuestro país, depende del país, en nuestro país, y eso tiene que ver mucho con nuestra raza, con la televisión y la raza, porque en Hollywood no se ha impuesto el ideal caucásico de narices, que son narices rectas y respingaditas. Y también la barba partida. Pero los peruanos no somos así, la mayoría de peruanos tenemos nuestra jivita, que en realidad hay chicas muy guapas que tienen su nariza ingleña, pero como se impone la cultura occidental, entonces queremos tener esas narizas pequeñas. Doctor, con respecto al tiempo, yo estoy seguro que una rinoplastía secundaria es mucho más larga que una cirugía. Más complicada, hay que estar mejor entrenado, hay que saber más de la anatomía, hay que haber tenido muchas operaciones de rinoplastías normales, digamos, porque de una hora que devora una rinoplastía con tangibilidad, una secundaria demora dos horas o puede demorar más, tenemos que tener, el doctor anterior le sacó tejido o lo accidente, entonces hay que reponer, y de dónde reponemos, del mismo paciente, tenemos que sacar cartílago posiblemente de las orejas, de las costillas o de dentro de la nariz, todo eso hace que la cirugía sea más complicada y dure más tiempo. Muy bien. Doctor, con respecto al posoperatorio, siempre se ha hablado de posoperatorio medio traumático, por los tapones nasales, etcétera, pero me dicen que eso ya no se está usando. Ya no se usa, a menos, porque también hay rinoplastías secundarias que tengo que entrar con el otorrino, porque también no podía respirar el paciente. Por la parte funcional del otorrino. Sí, la parte funcional del otorrino y el otorrino, el 90% de casos deja tapones, pero si es solo estético, ya no usamos tapones ni en rinoplastía primaria ni secundaria. Ya no usamos los yesos, esos tan horribles que te traen un parchesote y la cara se hace así. No, ahora se usan félulas como los que usan los traumatólogos de plástico, igual usamos de plástico para la nariz. Material más liviano. Más liviano. Y prácticamente dolor no hay, hay fastidio. El paciente no se puede lavar la cabeza bien, tiene que usar pañitos, es fastidioso, fastidioso, pero no doloroso. Muy bien. Doctor, ¿el tiempo de recuperación aproximado de una persona que se somete a una rinoplastía? Sea primaria o secundaria, dos semanas. Una semana con la félula, con el plástico, y otra semana con unos parchecitos. Dos semanas. Acuérdense que hay que romper un hueso, por lo general. El hueso en realidad no demora dos semanas, demora un mes, como cuando pone nuestro anotólogo su yeso. Pero como esta zona no es movible, con dos semanas de félula y después con cuidado es suficiente dos semanas. Perfecto. Ya sabe usted, amigo, para una segunda intervención en su nariz, busque un médico especialista con experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Alberto Carlos, muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Nosotros regresamos con otro microprograma de su segunda opinión.